¿Qué es el territorio de Yasuní? Ellos reproduciendo su cultura y que está siendo cortado por diferentes partes, que está siendo afectado por diferentes partes poniendo en serio peligro su supervivencia. Que los wauranis que vivimos, Tagueiri y Tarmenani en el territorio waurani, Parque Nacional Yasuní, en mil años que han vivido nuestros abuelos, siempre conservaban la biodiversidad, animales, los peces, la fauna. Entonces la presencia de petroleras en presas se ha dañado nuestro territorio, se ha contaminado por ruido de esas, han muerto dos familias wauranis, Tagueiri. Y luego, ¿qué pasó? Fueron denunciados, atropellos a nuestros familiares, pero sin embargo no nos han respetado, han permitido que ingresen petroleras. Entonces por eso ha habido mucho conflicto entre waurani. Ahora pedimos que nos respeten y garanticen nuestra vida, nuestros derechos que tenemos como waurani. Yo hice la exposición de un trabajo de recolección de información que hizo Acción Ecológica en el Parque Nacional Yasuní. Denunciar la vulneración de derechos que ha habido por parte de las empresas chinas específicamente. Si la operación de las empresas chinas dentro del Parque Yasuní, en una zona intangible. Prácticamente mirar cómo los límites de las comunidades o del territorio cambian de acuerdo al interés del capital que tiene el Estado. Donde hay empresas petroleras, los límites de las comunidades o lo que sea, se delimita, se los quita, se los pone y se va dando prioridad a la explotación hidrocarbúrgica. Se haga respetar el derecho a la ciudadanía que vive cerca de la industria petrolera y que por ende es afectada con su accionar. Por un lado que se repare los daños que se ha causado, que se indignice a los afectados y que ya no es necesario, que ya no es rentable la extracción de petróleo en estos momentos. Porque el petróleo está costando su extracción mucho más de lo que está dando.